Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast del día de hoy. Estoy con mi querida Múnica Grande y nuestra Alicia Esprina. ¿Cómo estáis? Hola Rocío, hola a todos quienes se suman. Oye, partió el frío, partió el invierno con Tuti, la lluvia, te puedo dar el reporte de agua caída para que tú veas que han caído 83.4 milímetros, pero todavía tenemos un déficit porque debería haber caído 93 en un año normal. Pero sí, ya se vino el invierno con Tuti, por lo menos acá en el sur. ¿86? ¿Dijiste? 86 a la fecha y 93 en un año normal. Ahora, el año pasado 141, ah, el año pasado se nos olvida que fue muy lluvioso, pero bueno. Bueno, sí, no todos los años están en el promedio, y unos es que para arriba y otros que comienzan para abajo, y este año había sido bastante caluroso. Y a pesar que hay lluvia, yo encuentro que no hace frío, yo encuentro que todavía hace calor. O sea, no, ayer era como un aire cálido, cuando tú salías, fue una cosa como muy extraña, pero yo reconozco que día de la mañana tenía frío. Ah, yo me vine todavía con polera y con chaqueta, no sé, ando y dije, todavía vamos a alargar un poquito más la temporada. La juventud es así, po. Ayer mi mami me decía que le dolía la rodilla, ya, esas cosas del tiempo, pero... Oye, nada, bueno, se vino marzo, ya empezó todo el asunto súper lunes el día de ayer, no solo por las calles, no porque terminaron de entrar los niños al colegio, sino también porque empezó la convención, ya tenemos al panel de expertos, ya tienen presidentes, ya están con las comisiones, y creo que esta semana ya tienen que tener listo el índice de lo que van a tratar, de los distintos capítulos. También se organizaron los... el comité de admisibilidad, también tiene su presidencia ahí. Y hubo un cambio radical con respecto a cómo había partido anteriormente la constitución pasada. Yo te debo admitir a Lista que no vi nada y solamente escuché comentarios. ¿Tú viste algo? Yo lo seguí por las redes, no vi la ceremonia en directo, vi las fotos que se iban subiendo, vi declaraciones de la nueva presidente, que se llama Verónica Unturraga, que es del PPD, y debo decirte que hasta el minuto, como dijo el pavo cuando estaban pelando las manzanas, hasta que íbamos bien. Yo encuentro que es bien, fíjate, porque es un tono más solemne, obviamente, alejándose, pero completamente de lo que fue la cosa anterior. Yo creo que se fueron un poquito al chancho, todos con corbata, todos muy chesitos, todos muy... Bueno, pero son los expertos, no son los electos todavía, que van a ser del proceso que se viene en ciertos dos meses más. De hecho, hoy día siete, ¿no es cierto? Hoy día parten las campañas oficialmente, pues si son sesenta días antes. Creo que parten el ocho, por lo que me dijeron los convencionales, que este parte el ocho. Ya, debe haber un día de esos treinta y uno, ya, ok, parten, pero vamos a partir con esa campaña. Pero bueno, estos que son los designados, son los expertos, son los serios, son los que le van a poner como la cuota de sapiencia, la cosa se supone. Así que para mí también, fíjate, yo parto bastante más esperanzada de este proceso. Yo sé que aquí hay gente que no le gusta, por todas las razones posibles, no le gusta porque es la continuación de un proceso y continúa mal, porque ahora va a meter al Congreso y en el proceso anterior habíamos dicho que con el Congreso no, ok. Hay gente que no está contenta porque no hubo plebiscito de entrar, ok. Hay gente que no está contenta porque en el fondo esta cosa va a salir muy parecida a la Constitución. Ok, ¿sabes qué? Yo soy de los que espero que me traigan la comida, la pruebo y de ahí te digo si está rica o no. O sea, yo quiero esperar qué va a salir de esto, pero por lo menos yo hasta el minuto, Rocío, por lo menos lo que yo he visto, lo que yo he sentido de esto, a mí me gusta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alicia. Yo también soy de las que hay que ver el proceso final. En la vez anterior yo no tenía muchas experiencias al principio, después sí y después dije ya, esperemos, vamos a ver. De hecho, es como partimos dentro de las comunicaciones. Yo sobre todo que traté de entrevistar a la mayor cantidad de personas para poder entender cómo ellos veían el proceso más que cómo lo veía yo, porque no quería tener un sesgo frente a lo que estaba pasando. O sea, obviamente todas nuestras vivencias nos llevan a tener ciertos sesgos y a que nos guste más una cosa que otra. Pero yo creo que el proceso anterior nos permitió, o por lo menos yo me di el tiempo, de ir a conversar con personas que generalmente no conversaba. Como salir de la zona de confort y ir a ver cuáles eran las esperanzas que tenían dentro del proceso, por qué estaban tan involucrados o qué era lo que veían, más que a escuchar bastante desesperanza que tenía desde el sector donde generalmente me muevo era como muy reacio a lo que se venía. Entonces quería dar la oportunidad de decir, ok, ¿qué es lo que ven? Por lo menos para mí el proceso anterior fue poder escuchar a personas que estaban en la calle antes, que se sentaron dentro de una mesa y dijeron, ahora, no lo hicieron de la mejor forma posible, le cayeron, creo yo, en el bullying y en todo lo otro que contempla, que ya vimos todo dentro de lo que pasó en la convención, de que nosotros ponemos las reglas, de que esto es solamente acuerdo entre nosotros, etcétera. Pero también habían cosas que fueron bien relevantes detrás, creo yo, dentro de la conversación, que se hizo reflexión. Y después, en el proceso posterior, cuando ya empezáramos a tener todo lo articulado, la gente, el resto, como que vino a una vuelta a decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. O sea, estoy consciente que a lo mejor puede ser importante para cierto grupo, pero no tiene por qué quedar a nivel constitucional, lo podemos llevar a niveles de leyes, esto está mal armado, no quiero un país tan dividido. Y eso también te permitió llegar hasta donde estamos ahora. Entonces yo entiendo que hay muchas personas que le cuesta el tema de que le hubiera gustado un plebiscito de salida, pero yo creo que a nivel de política había un consenso. En los que hacen política en el día a día, de que había que tener un nuevo proceso validado por una ciudadanía, y que nos diéramos el proceso, nos diéramos la oportunidad de terminarlo bien, en un momento más calmo, con mayor... Habiendo pasado procesos reflexivos de qué era lo que no nos gustaba y qué era lo que nos gustaba. Entonces yo también le tengo hartas esperanzas al proceso ahora. Los expertos han estado en este primer día de clase, han estado a la altura, creo yo, porque se pusieron de acuerdo, tuvieron un proceso de elección distinto a los otros que fue de unanimidad. O sea, todos estaban de acuerdo en quién iba a ser presidente, en quién iba a ser secretario, en quién iba a ser los presidentes de las comisiones. Ahí me entró la duda, si yo no sé, Lisa, si tú supiste. Dentro de las comisiones se organizaron... ¿Cada comisión propuso que no iba a ser su presidente? ¿O a nivel general escogieron las presidencias? ¿Cómo se hizo ahí? ¿Tú sabes? Es que no lo sé, yo también vi el resultado solamente, vi que tenemos cuatro comisiones y que están designados los presidentes, dos RN, un UDI y un DC, esas son las personas que quedaron a cargo de las presidencias, son sistema político, poder judicial, principios constitucionales y derechos económicos. Esas son las cuatro comisiones, pero no sé cómo las eligieron. Ahora, eso es la unanimidad, también he escuchado comentarios negativos que la gente dice, vieron la cocina, claro, se ponen todos de acuerdo, ¿cómo es posible que desde el PC hasta los republicanos estén todos de acuerdo? Eso es una cocina. Entonces yo creo que aquí va a haber una cosa muy sutil de conversación, como dices tú, de ver que los acuerdos, cuando son en pro del país, no es cocina, es política, de eso se trata. Ahora, cuando los acuerdos son para beneficiarnos a nosotros mismos y que nada cambia, porque nosotros somos los que la llevamos aquí, somos los que agarramos la mayor parte, obviamente eso yo lo puedo decir como cocina. Cuando tú decías este nuevo proceso, que no se pierdan los objetivos, de la cancelación de los otros, que no se vuelva a repetir, yo reflexionaba, Rocío decía ya, pero ¿cuáles son los objetivos del proceso? O sea, volvamos al origen. ¿Por qué estamos en esto? ¿Por qué estamos conversando de redactar una nueva constitución? Y por lo menos a mí, se me ocurre en algunos principios, no sé si tú los compartes, que tiene que ver primero con la legitimidad del nuevo texto. O sea, evidentemente, cuál más, cuál menos, te dicen que el origen del anterior fue un poquito espurio, ¿no es cierto? Ok, demos la legitimidad. Esto lo vamos a escribir las personas, con elecciones, con ciertos bordes, ok, ya. Luego era, este texto, de alguna manera, nos garantiza oportunidades para todos, ¿no es cierto? Que independiente de si tú naciste en cuna de oro o no, tengas las oportunidades y las herramientas para que en esta sociedad, que nosotros estamos, puedas desarrollar tu proyecto de vida. O sea, nos tienen que perder de vista que esos son los objetivos. Lo otro, legitimar las instituciones, porque yo siento que las instituciones en este minuto son como la bolsa de empleo, son como el rey del pituto, son como que no cumplen su propósito, y tú dices que tenemos un senacindiente, y tenemos un poder judicial que no juzga, y tenemos, en fin, re-legitimar las instituciones. Y también, por supuesto, legitimar la política. Entonces, si todas esas cosas están en la vista de todas las personas que están en este proceso, yo creo que de esto puede salir algo bueno. Si es que la gente entra en esto con las ganas de que no cambie nada por una parte y los otros con refundarlo todo, como lo vimos en la anterior, esta cosa de nuevo se va a ir por otro camino. No sé si tú opinas, Luis. Me pasan dos cosas. Estoy de acuerdo con el análisis que hace de por qué debiéramos tener la constitución actual como la tenemos. O sea, que está pasando en el proceso ahora, que son varias cosas. Y yo diría, hay un tema más, aparte, que agregaría a esa suma, y es que, en general, se habla de que las constituciones dan respuesta a un país durante unos 40 o 50 años, y que después, efectivamente, tú tienes que reestructurarla de cierta manera. Ya, pongamos que la constitución fue escrita durante los 80, fue validada, hubo incluso en los 80 algunas reformas en lo que quedó, finalmente. Y después tienes lo que pasó con Ricardo Lagos también. ¿2005, si no me equivoco? Sí, 2005. Y aquí estamos ahora. Ahora, en esa del 2005, claro, efectivamente hubo bastantes reformas, pero sí hay un tema de base de cómo nosotros, el país actualmente, se percibe a nivel de Estado, que es uno de los bordes que quedaron establecidos, y que yo creo que ha estado bastante en la palestra ahora, el Estado subsidiario, un Estado solidario. Y yo creo que es súper válido que nos hagamos esa pregunta y esa reflexión en cuanto a la sociedad que tenemos hoy en día. Y dentro de eso es como estructuralmente como queda la constitución al final. O sea, si tú tienes una estructura donde cada uno de los articulados tiene una lógica detrás, o sea, tendríamos que ir viéndolo uno por uno, y si eso lo pasas por el Senado y después la Cámara de Diputados, es larguísimo y estaríamos mucho tiempo, o sea, yo creo que nos demoraríamos mucho más en poder cambiar esa base final. Ahora, yo entiendo que hay personas que les guste, que entienden que está bien el Estado así, tal cual como está funcionando ahora, que no es necesaria hacer una modificación. Pero hay un porcentaje de la población en la cual piensa que el Estado tiene que ser mucho más activo de lo que ha sido ahora. Yo no estoy segura si la actual constitución te impide esa actividad del Estado porque se supone que el principio que rige ahora es que el Estado solo entra cuando el privado no está haciéndose cargo de hacer esa función. Y ese es como el principio que lo rige actualmente. Pero en la posterior, o sea, yo creo que sí puede ser un Estado mucho más activo, pero hay ciertos sectores de la sociedad chilena ahora y de la política chilena que se escudan constantemente en ese espíritu para evitar que hayan algunos cambios y tienes que ir contra eso para poder hacer un Estado más activo y constantemente estar peleando contra eso. Entonces, si nosotros cambiásemos en la estructura donde tú tengas un Estado que per se, y en eso creo que va el tema de social, no hace al socialismo per se, y la duda va a estar ahí porque yo creo que efectivamente va a haber un grupo que va a estar hablando de estatismo, o sea, de que solamente el Estado sea el que es capaz de resolver todas las problemáticas y se haga cargo de eso, versus un Estado que, junto con entrar a resolver esas problemáticas, también permita que haya una propuesta privada. O sea, si el privado lo está haciendo bien, ¿para qué me voy a ir a meter yo? Pero aún así, si yo como Estado puedo ir a mejorar esta forma o puedo ir a intervenir, podría ser mucho más activo. No sé si me explico qué pensáis tú, Alicia. Te entiendo súper bien. Ahora, primero, lo que tú dijiste, que hay gente que no quiere que las cosas cambien porque encuentra que esta Constitución está bien. Por supuesto que lo pueden pensar, pero también tienen que pensar esas personas si es que ellos dicen la Constitución está bien porque produce cosas buenas, porque a mí me está yendo bien. O sea, como a mí me está yendo bien, las cosas están bien. Pero esa persona tiene que pensar ¿y qué pasa si no hubiese nacido en la familia que nació? ¿Qué pasa si no hubiese tenido las ayudas que tuvo de su entorno? Y le hubiera tocado nacer en un ambiente un poco más desfavorable. También encontraría que la Constitución está bien, que le da oportunidades a todo el mundo y todo el mundo tiene acceso a salud, a vivienda, a educación y todo eso en la misma proporción que él la tuvo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Las cosas no necesariamente funcionan cuando a mí me resulta. Las cosas funcionan cuando le resulta más bien a la gran mayoría. Y traigo este ejemplo a colación porque las cosas uno no las sufre hasta que le toca. Y a ver, quizás no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Por ejemplo, estoy pensando en este tema de la reconstrucción de las viviendas post-incendio. En donde recién ahora el gobierno se da cuenta que hay que pasar por como chorromillones de tramitaciones para recién poder partir con tu proyecto. Entonces, cuando tú haces regulaciones que le tocan al privado, al malvado privado, también dejemos esas regulaciones. Pero cuando tú tienes que usar esas mismas reglas y tú jugar en esa misma cancha y tratar de sacar esas viviendas, resulta que el ministro Montes se da cuenta que el ritmo a los que las puedes sacar es mucho más bajo. Entonces, yo digo, hagamos regulaciones para que funcionen las cosas cuando te toque estar de este lado del escritorio y te toque estar del otro lado del escritorio. Cuando tengas que ir a la clínica privada, a ti te encanta porque llegas, pones tu auto en el estacionamiento, te atienden al tiro, te hacen esperar casi con un juguito, ¿no es cierto? Y te atienden. Cuando te toque ir al hospital público, el hospital público debería funcionar igual de bien. Porque te puede tocar. O sea, la fortuna no siempre la vas a tener, no siempre vas a tener las circunstancias que tienes ahora. Pensaba en una serie que vi anoche, ¡ah, qué ver! Pues mira, en donde una de las protagonistas le toca quedar en silla de ruedas y recién ahí se da cuenta la persona que chuta, las cosas no están hechas para que la gente ande en silla de ruedas. Porque hasta ahí, para ir a un restaurante tienes que subir escalones y bueno, mi punto es que cuando a ti te toca, recién lo sufres. Y me da la impresión, Rocío, que nuestra clase política no le ha tocado ver las cosas como son en la calle. Entonces, por eso de repente hay mucha gente que dice, no, si las cosas están súper bien, dejémoslas así tal cual. U otros se dan gustitos también ideológicos y te dicen, no, es que el Estado tiene que hacer todo, pero es que ellos ni siquiera usan los servicios del Estado. Entonces, tampoco ven cómo es cuando el Estado administra cosas y no funciona. Porque si el Estado administra cosas y funcionara, sería todo perfecto. Solamente un minuto más para darte un ejemplo. Estaba conversando con un amigo que dice que su hija vive en Gales. En Gales. Ya. Y ella es profesora y su marido es periodista. Los dos chilenos se fueron a vivir para ella. Y entre los dos ganan aproximadamente tres millones y medio, sumando los dos sueltos. Y tienen tres hijos, sin ningún problema, pueden criar tres hijos, y tienen salud y tienen casa porque las cosas funcionan. O sea, el Estado que tiene que proveer de la salud funciona. Su niñito se atoró y dice, oye, llamamos a la ambulancia. En tres minutos había una ambulancia afuera de la casa atendiendo el tema. ¿Tú crees que les importa si la ambulancia es privada o es pública? Da lo mismo. El punto es que funcionan las cosas. De alguna manera hacen que funcionen. Entonces, yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener. La gente que quiere más Estado, perfecto, pero un Estado que funciona. La gente que quiere más privado, perfecto, pero un privado que no se colude y que da cuentas. Entonces, también ahí yo encuentro que es una conversación súper interesante. Sí. De todas maneras, es parte de la conversación de cómo entra el Estado. O sea, el Estado, para mí, tiene que ir donde sea más eficiente. Hay una conversación también de cómo se entregan las ayudas estatales también, porque se habla de un tema de universalidad de la ayuda versus focalización de la ayuda. Pero también hay algunos servicios básicos como mínimos sociales o derechos sociales en los cuales también está esta conversación finalmente de cuál es el mínimo que todos debiéramos acceder. O sea, lo que tú dices, si a alguien le pasa algo, que la ambulancia te llegue en tres minutos, si necesitas que la policía llegue, esas son cosas que a nivel de Estado debiesen estar planteadas y debiéramos todos por el hecho de vivir en este país y pagar los impuestos ya tener acceso a ese tipo de cosas. Entonces, cómo tú dentro del Estado, porque eso es súper importante, o sea, no solamente que el Estado gaste más recursos en esos derechos sociales, sino cómo los gasta, qué tan eficiente es en ese gasto, es sumamente importante. Ahora, yo no sé si a nivel constitucional eso se va a lograr, porque eso es como los enunciados, porque todo el resto está a nivel de política pública y cuando tú ves que hay municipios que solamente, que solo, ay, dame un segundo, llamadas, cosas que pasan cuando uno está al aire también. Oye, cuando uno está efectivamente a cargo de contratar gente, por ejemplo, y contratas mucha gente y se te va, porque en las municipalidades muchas veces pasa eso, cuando estás a puertas de ir a ganar una elección, contratas un montón de gente y te queda sin presupuesto para hacer ejecución de obra, por ejemplo, para no te preocupaste de cuáles proyectos vas a hacer después. Entonces, tú puedes tener una constitución muy bonita que te diga que vamos en el bien común, que vamos a resolver las cosas, etcétera, pero las personas que están tomando las decisiones finalmente no se están haciendo cargo de eso, no, pues ahí estamos mal. Ahí tenemos que enterar a ajustar y yo creo que es una segunda parte que yo esperaría que ojalá no esperas, bueno, por lo menos este proceso va a ser bastante corto, pero no esperará tener la nueva constitución para empezar en un proceso de modernización del Estado. O sea, lo que tú dices es clave, o sea, no porque nosotros hagamos un escrito las cosas van a suceder, o sea, a ver, esto es igual que una familia, si en una familia tú te propones que vas a tener una casa de cierto estándar y dos autos y no sé qué, bueno, tienes que generar la plata para poder tener esas cosas y como país nos pasa lo mismo, o sea, si nosotros queremos tener un catálogo de derechos asegurados que a mí me parece perfecto, o sea, imagínate que más lindo sería que uno por el hecho de nacer en este país tuviera algunas cosas aseguradas, bueno, nosotros mismos que somos el país, nosotros que hacemos funcionar el país independientemente en el rol que nos toque, tenemos que hacer que esas cosas sucedan y esas cosas sucedan generando los recursos como para que sucedan, entonces, las dos cosas tienen que ir juntos, queremos más derechos, ok, tenemos que tener más plata, queremos tener más plata, tenemos que tener más actividad, o sea, estas cosas van alineadas todas, entonces, porque no, o sea, es imposible tener más para repartir si no generas más, o sea, eso es un contrasentido, entonces, no es como que yo por el hecho de existir y respirar voy a tener cosas, esas cosas las tenemos que generar nosotros, eso también tenemos que tenerlo súper claro porque yo creo que hay mucha gente que cree que esto es voluntarismo y yo por el hecho de redactar nomás la receta al otro día van a aparecer las cosas, no es así, tenemos que empezar a trabajar muchísimo más de lo que estamos haciéndolo y yo creo y yo creo que ese es uno de los grandes problemas también por Rosina. Sí, oye, Alicia, nos quedan cinco minutos de programa y no ha revisado absolutamente nada del resto de las cosas que han pasado. Uno de los temas que está súper candente y que es lo que va, en qué minuto el presidente va a hacer un cambio de gabinete. Se cree que, entiendo que al once hay una convocatoria y después se van a ir a Cerro Castillo, entonces se cree que tipo viernes podría haber un ajuste de gabinete a pesar de que antes el presidente Boric también había dicho que quería celebrar como todo este primer año con las personas que más lo habían acompañado. Se habla de que el cambio de gabinete sería más que de ministros de subsecretarios porque ahí hay un desbalance súper grande y en general lo que yo he escuchado de las entrevistas tanto al PPD, hoy día he escuchado una entrevista a la presidenta Paulina, ay no, no es Budano, esta es la otra, Pergentelli. Natalia. Natalia Pergentelli, claro, del PPD y también escuché ayer al de Convergencia Social Ibáñez, que, claro, que también estaban en la parada de, no tanto del cuoteo, sino que lo que me dio la sensación es que está bien conversado que a nivel de subsecretarios va a haber un ajuste porque más de treinta y cuatro solamente para para el socialismo democrático y más de treinta para prueba de dignidad, bueno, ahí los otros ya está bien conversado que parece que ahí va a haber un ajuste importante en el futuro. Oye, ustedes ayer no hicieron la pena, no hablaron de la Academia. No, no hablamos nada de la Academia. Es interesante, pero, pero sabes que yo creo que vale la pena darle una vueltita en el sentido que si bien es cierto son dos puntitos, dos puntitos, dos puntitos, pero el presidente ha recuperado diez puntos desde su punto más bajo que fue veinticinco puntos y ahora tiene treinta y cinco. Yo creo que eso es digno de análisis y para mí son muy buenas noticias porque yo encuentro que se quedaron atrás estos ánimos revolucionarios refundacionales y entró el socialismo democrático a poner un poquito de baños fríos a la agenda y todo lo que el diputado Boris quería, ahora el presidente Boris no lo quiere. Entonces, para mí son buenas noticias cuando tú vuelves al centro, como cuando vuelves a la moderación, cuando vuelves al... Mira, ahora lo que hemos conversado, o sea, el TPP se aprobó, hubo superar el fiscal, el gobierno está más en terreno, ya no está más en el discurso, bueno, en fin, todas esas cosas la ciudadanía las valora. Yo encuentro que treinta y cinco todavía no es una gran cifra de aprobación, pero la tendencia sí te indica que cuando el presidente abandona esta consigna extremista, la gente lo va premiando. Yo espero que al presidente le guste esto de sacar buenas notas y quiera seguir yendo en esa dirección. Por lo tanto, no sé si un cambio de gabinete cuando vas agarrando huelito no le vaya a cambiar el momentum a esta cosa, así que yo creo que el presidente la está pensando. Yo creo que está pensándolo el cambio de gabinete. Quizás yo me inclino más que va a ser a nivel de subsecretarios y ministros, con suerte, va a salir uno o dos. No veo mucho más por dónde, no creo que vayan a sacar mucho más. El único que lo he visto bastante flojo y al debe es a Carlos Monte. ¿Salía en la cadena? ¿Cómo está Evalbá? Alicia, Carlos Monte. Carlos Monte, sí, déjame ver. Pero, yo creo que ha estado como medio flojito en este que le ha tocado más tomar la palestra y también en cuanto a reconstrucción, o sea, y hacerse cargo. ¿Te acuerdas? Lo conversamos el otro día con Juan Carlos Claret. Juan Carlos, sí. Y salía justamente de que Montes venía mucho más atrás de lo que se suponía que debería estar en temas de vivienda, que es un tema que va al presidente es importante. Entonces, yo no sé si darle de tirar la cadena ahí o darle un respiro más ya que como que cachó que la cuestión no es tan fácil, o sea, que debe hacer leyes a ejecutarlas porque recordemos que él, hasta siempre en el Congreso, nunca había estado haciéndose cargo de, solamente haciendo el tema de las leyes. Entonces, ahora quizá le damos este año un ratito más a ver si logra ponerse al día. ¿Qué decía Alicia? Yo esperaría que si ahora se dio cuenta de que hay mucha burocracia, tramitación y una cosa tan urgente como la vivienda está pasando por esto y se demora y se demora y se demora y el déficit solo aumenta, yo esperaría de un ministro de vivienda un momento para lucirse y cómo se podría lucir, bueno, arregle la institucionalidad para que ahora los proyectos empiecen a fluir, le saque el pelo al desagüe, ¿no es cierto? Y las cosas empiezan a pasar, que asqueroso, pero en el fondo ya entendió cuál era el problema, ahora resuélvalo. Yo creo que no es un cambio de ministro, yo creo que lo que hay que hacer es un cambio de ley y de procedimiento y qué bueno que lo haya visto. Yo eso espero en las autoridades, no que se dediquen a comentar las cosas. Ya, entonces, ahí como no, yo creo que no se van a echar al ministro porque es parte de este socialismo democrático, yo, los primeros que creo que van a cambiar ahí son los subsecretarios que no tengo idea quiénes son, pero siempre se habla de que los subsecretarios son los que son más técnicos, por lo tanto, si algo no está avanzando es que probablemente los subsecretarios ahí tampoco están haciendo muy bien la pega. No va por ahí, no va por ahí, no va por ahí, lo que hay que cambiar son las direcciones de obra municipales, ahí está el taco. Ya, bueno, vamos a ver porque de alguna parte tienes que destrabarlo y empezar a generar estos cambios. Alicia, se nos acabó el tiempo, no conversamos nada de que había nueva presidenta de, no, ni siquiera sabemos que hay nueva, solamente que había renunciado la presidenta del Consejo de Televisión, que era, oye, tenía como varias cositas ahí entre medio, pero, se nos acabó el tiempo y también se me está acabando la batería del computador, así que, queridos amigos, nos vemos mañana en otra Política Podcast. Chao, Alicia. Chao.